Sí, la verdad sí, increíble. La verdad que habíamos hablado con Durán, que el arquero estaba muy adelantado, que cuando corte una ahí, era tratar de tirársela por arriba. Pero bueno, me quedó a mí, traté de entreterminar la jugada y pegarla al arco. ¿Le pegaste ahí? Sí, sí, traté de pegarla al arco. Nunca pensé que realmente que iba a entrar donde entró, pero la intención sí fue siempre de pegarla al arco. Así que bueno, muy feliz. ¿Calculaste cuántos metros estaba? No, no, ni idea. La verdad que estaba, le decía a los chicos que tenía el gemelo cargado, que no quería salir, pero que estaba cansado y por eso no iba a cabecear. Así que bueno, me quedé y el rechazo me quedó a mí y como te digo, traté de terminar la jugada y entró. ¿Fue el gol más lindo de tu carrera? Sí, ni hablar, sí, el más lindo. El más lindo por todo. Porque necesitábamos ganar, de dónde fue y porque como jugamos todos los partidos, una final, ganar este partido era clave. ¿Abrió un partido que venía muy cerrado? Sí, sí, porque ellos acá se hacen fuerte. Es una cancha que es muy reducida. Nosotros por ahí estamos muy acostumbrados a jugar a la cancha de camba, que es muy grande. Así que bueno, se nos estaba complicando y bueno, se pudo abrir el partido con ese gol. ¿Es un triunfo que sirve para agarrar confianza? Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque bueno, hemos recibido apoyo de parte dirigencial en la semana, el cuerpo técnico nosotros y todos confiaban en que este partido era clave y que lo íbamos a ganar. Así que bueno, es un triunfo que no solamente es para nosotros, sino también es para ellos. Enzo, sacando gol más allá de eso, ¿fue tu mejor partido de campeonato? Y no sé, realmente no sé. Creo que la defensa estuvimos muy firmes. Eso lo rescato porque últimamente nos dormíamos en los últimos minutos y se nos estaban complicando. Nos hacían goles toda la fecha y para un defensor su partido es eso. Disfruta cuando se hacen goles, pero se disfruta más cuando el arco termine en serio. Gracias. No, ya.